Música Plano firmado Otro plano firmado Otro firmado Ostras, pero si usted es el del Parque Warner Bueno, pues lo firmo, pues por mí que lo quiere Hola, soy Rocío Monasterio San Martín Española, presidenta de boxeo de la Comunidad de Madrid Madre de familia numerosa Y sobre todo, arquitecto Cuatro churumbeles tengo como cuatro soles Porque tener menos es de rojos O peor aún, de pobres San Juan, oí Rocío Monasterio Voy a dejar esto como un no Uno de los tópicos que más me molesta De los que dicen de boxeo Es que somos xenófobos Pero cómo voy a ser yo xenófoba Si tengo raíces cubanas Mi familia sufrió en sus carnes La persecución de la cruel y criminal dictadura castrista Vinimos a España a empezar de cero Con una mano delante y otra detrás Tan solo teníamos nuestra ilusión Nuestras ganas de trabajar Y nuestro inmenso capital familiar Acumulado durante generaciones Y no fue fácil, pero progresamos Puedo decir incluso que abrimos el primer Kentucky Fresh Chicken Aquí en España Porque en casa somos muy del pollo En el plato, ¿eh? No es la bandera Rocío Monasterio La crianza de los niños no es fácil Porque hay que estar con ellos Jugar con ellos Ir con ellos al desfile del 12 de octubre Y todo eso, claro, fotografiarlo Y subirlo a lista Y que no es fácil en mi caso Con cuatro niños y una sola nani Que además es latina Que sí, que es muy trabajadora Pero a su ritmo tropical Rocío Monasterio La sonrisa de España Por eso somos los padres Los que debemos tomar las riendas De la educación de nuestros hijos Porque si no la dictadura progre ¿Qué hace? Los adoctrina Los homosexualiza Los sodomiza Les enseña aberraciones Como la zofilia O peor aún Que los transsexuales no son enfermos ¡Qué asco! Por eso, chiquitines Os voy a enseñar valores Con lo que más os gusta La música Venga, vas a cantar todos Anda, tú pareces un mena Tú también vas a cantar Pero vas a hacer una cosa Mira, te... Sí, levántate, levántate Mira, sí Te vas ahí hacia la puerta La abres Y la cierras por fuera Tú cantas desde el pasillo Además, solía fuerte, ¿no? Bueno, más allá Un, dos, tres Menuda soy Sí, me querían coger Para el cantajuegos Lo que pasa es que luego me enteré Que me querían poner un peto Y dije que nada Y que eso era de proletarios Qué asco también Aquí me pilláis Con mi verdadera vocación La arquitectura A veces me relajo Ultimando proyectos Para firmarlos después Que sí Que firmé algunos proyectos Sin ser arquitecto Que madre mía La fiscalía Está de un tiquimiqui Pues ya verás Cuando se entere Que un día estuve a punto De operar a corazón abierto Menos mal que Solo tenía limpios Los cuchillos De untar la mantequilla Si no, la lioparda Como este, por ejemplo Que es una obra maestra Loft, totalmente reformado Todo exterior Muy luminoso Con su caminito Sus ventanas Vamos, que no le falta detalle Anda, pero si hay un inquilino ya Ahí, saludando Míralo Hola, bonito ¿Qué? ¿Te gusta el loft? Me cago en la leche Que es Arturo Valls Pues se le va a tapear la ventana ¡Mierda ya! ¡Mierda ya! A ver, atended que voy a explicar Cómo nacen los maños Papá conoce a mamá La salida de un concierto De los hombres g Se gustan Después de constatar Que pertenecen A la misma clase social Comienzan una relación Pero sin tocamientos Hasta que no se casan En los jerónimos Y los celebran En el club Puerta de Hierro Entonces sí Esa noche duermen muy juntitos Aunque con la luz apagada Y nueve meses después Voila, un bebé Si tienen suerte Ese primogénito será varón Y si no Pues se conformarán con una niña A sabiendas de que tendrán Luego ya Muchos más chiquillos ¿Alguna duda? Dime Pero entonces ¿Por qué yo tengo dos papás? Ah ¿Que tus padres? Ah, que tienes dos padres A ver cómo te lo explico Es que tú no tienes Una verdadera familia Porque tus padres son bujarrones Qué lástima Claro ¿Cómo no va a llorar? Si se acaba de dar cuenta De lo que tiene en casa Y seguramente Él también saldrá marica Qué pena Ya está perdido el chiquillo Si necesitas pelo Ya estás esperando un crio No hay que abordar